La Iglesia de San Juan de Amaceno Nació en Damasco, de ahí el nombre de Damaceno, a mediados del siglo VII, de una familia árabe cristiana, y murió en el año 749. ¿Y qué decir de San Juan de Amaceno? Dotado de una gran inteligencia, se convirtió en un grande escritor y predicador. Se le considera el último representante de la patrología griega, y se le compara con San Isidoro de Sevilla, por sus obras como la fuente del saber. Su actividad literaria es diferente. El que camina con autoridad de la poesía a la liturgía, de la elocuencia a la filosofía, y la apologética. Esto llevó a la Iglesia a considerarlo doctor de la Iglesia. Juan era hijo de un alto funcionario del califa de Damasco, siendo compañero de infancia del príncipe Asidio, quien más tarde lo ascendió al mismo cargo que su padre. Juan, también fue el representante civil de la comunidad cristiana ante las autoridades árabes. Renunció a su cargo cuando se dio cuenta de las tendencias anticristianas del califa. Juan, junto a su hermano Cosme, más tarde obispo de Mayo I, ingresó en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, donde ordenado sacerdote, profundizó su formación teológica, preparándose para el cargo de predicador titular de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Durante ese periodo, el emperador de Bizancio, León III Izarco, inauguró la política iconoclasta, ordenando la destrucción de las imágenes sagradas. San Germano, entonces patriarca de Constantinopla, defendió el culto tradicional, explicando la verdadera naturaleza del homenaje que se rendía a las imágenes. Por lo que fue destituido de su cargo. Fue entonces cuando, desde Jerusalén, bajo el dominio árabe, se escuchó la voz de un monje desconocido, Juan Damasceno, a favor del culto de las imágenes sagradas, con sus tres discursos a favor de las imágenes sagradas, y con ello llamó la atención del mundo cristiano. Al no poder llegar directamente al monje, el emperador recogió a la calumnia, falsificando una carta de Juan, en que la estaba conjurando para devolver Jerusalén al emperador bizantino. Juan, en esta disputa teológica, hecha de manera sutil, incomprensible para la mentalidad occidental, Juan tuvo la oportunidad de mostrar toda su preparación teológica, puesta al servicio de no solo de la patriarca de Jerusalén, sino de toda la iglesia. El concilio ecuménico de Nicea, reparando las heridas recibidas por el defensor de la ortodoxia, le proclamó no solo ciencia, sino también santidad. El Papa León XIII lo declaró doctor de la iglesia. Esto es la vida de San Juan de Amacén. Yo, con la suma intersección, los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gracias a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.